Lecturas matutinas Por Charles Spurgeon Noviembre 22 Respondió por todas sus ovejas Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor Oseas 12.12 Jacob describe así sus fatigas mientras altercaba con Labán Estos veinte años he estado contigo Nunca te traje lo arrebatado por las fieras Yo pagaba el daño Lo hurtado así de día como de noche de mi mano lo requería De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño se huía de mis ojos La vida terrenal del Salvador fue mucho más fatigosa que la de Jacob Él guardó todas sus ovejas hasta dar este último informe De las que me diste no perdí ninguna Su cabello fue mojado con rocío y sus guedejas con las gotas de la noche El sueño huyó de sus ojos pues toda la noche estuvo en oración luchando en favor de su pueblo Una noche rogó por Pedro Luego intercedió por otro Ningún pastor podría jamás proferir por la dureza de su trabajo lamentos semejantes a los que hubiera podido proferir Jesucristo por la dureza de los que él realizó para conseguir a su esposa Las frías montañas y el aire de medianoche fueron testigos del fervor de su oración El desierto conoció sus tentaciones sus conflictos y también su victoria Labán exigió a Jacob todas las ovejas Es agradable detenernos a considerar el paralelo espiritual de este hecho Si las ovejas eran arrebatadas por las fieras Jacob tenía que pagarlas Si alguna de ellas moría él tenía que responder por ella pues era fiador de todas ¿No fueron los trabajos de Jesucristo por su iglesia los trabajos de uno que estaba bajo las obligaciones de fiador y que, por lo tanto tenía que llevar salvos a todos los creyentes a las manos de aquel que se las confió a su custodia? Mira al fatigado Jacob y ve en él una representación de aquel de quien leemos esto Él, como pastor apacentará a su rebaño Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.